Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón, el pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia y en su corazón de anero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Las autoridades del departamento de Arauca les preocupa que la guerrilla esté utilizando vehículos para cometer el plan PISOLA contra los miembros de la fuerza pública. También lamentaron la muerte del infante de Marina en la capital araucana. En las últimas horas el infante de Marina que resultó herido en el ataque en el municipio de Arauca falleció en el hospital San Vicente de Arauca. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que denuncien a los subversivos. Tenemos que decirle a la comunidad que infortunadamente Arauca hoy nuevamente amanece con titulares en todos los medios y en las redes sociales porque es protagonista nuevamente la violencia en Colombia. Hoy un atentado de sicarios que se movilizaban en un vehículo, en un carro que dispararon contra una patrulla de la infantería de Marina que realiza operaciones de control y registro y de vigilancia en el barrio Guarataros a eso de las seis y cuarto de la mañana. Dejó como resultado un infante de Marina herido el cual fue llevado al hospital San Vicente de Arauca y falleció hace un rato, pues es el reporte que nos dan las autoridades que el muchacho, un joven, un muchacho muy joven, soldado regular o un infante de Marina regular que paga sus servicios, oriundo del Tolima, de Ibagué fue aquel que falleció en horas de la mañana. El secretario de Gobierno Departamental de Arauca, Carlos Eduardo Pinilla dijo que le preocupa los atentados que se están presentando en plena luz del día en la capital araucana. La verdad es que nos preocupa esta situación, estos atentados contra la fuerza pública nos preocupa también que estos atentados se estén llevando a cabo en plena luz del día, en zona céntrica de la ciudad en un barrio, en un sector residencial en horas de la mañana donde los padres de familia se están desplazando hacia los colegios con sus hijos donde ahí empieza el movimiento de la comunidad hacia el trabajo, hacia los sectores donde desarrollan diferentes actividades pero que los terroristas o los que desarrollan este tipo de atentados no tienen nada que ver con el hecho de ir a vulnerar también la población civil. Tenemos información de que a varias casas del sector las impactaron en sus puertas incluso hubo proyectiles que alcanzaron a ingresar a las casas de habitación con los riesgos que estos... El funcionario le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que deje por fuera a la población civil del conflicto. La verdad es que estamos llamando a la cordura a estos grupos al margen de la ley para que entiendan que a la población civil hay que sacarla del conflicto que este tipo de cosas no nos llevan a ninguna solución de la situación social que se viene del departamento que entendamos que es a través del diálogo la verdad es que estamos saliendo de una semana por la paz donde hicimos muchas acciones en todos los municipios donde la comunidad, donde los organismos defensores de derechos humanos donde los que promueven acciones por la paz están diciéndole a la institucionalidad están diciéndole a los grupos al margen de la ley que esta guerra tiene que terminar que Arauca tiene que salir de esta situación en que la tiene el conflicto armado y los grupos al margen de la ley entonces estamos haciendo el llamado a estos grupos para que entiendan que Arauca ya no puede seguir en este plano. También le hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie los actos y así poder evitar cualquier atentado terrorista Estamos haciéndole también el llamado a la comunidad para que ayuden a informar supimos de la solidaridad que presentaron las personas de la comunidad frente al muchacho herido pero también tenemos que llamar a la comunidad para que haya solidaridad y nos unamos todos los araucanos de bien para que cualquier movimiento cualquier situación anómala inmediatamente informemos a las autoridades Para las autoridades del departamento de Arauca preocupa que los guerrilleros ahora estén utilizando vehículos para cometer el plan pistola Normalmente se conocía que lo hacían a través de motocicletas lo que se le ha dicho a las autoridades y ayer se analizó en un consejo de seguridad es que hay que extremar medidas y en este momento no se puede dañar ninguna posibilidad ninguna ninguna alternativa que tengan los enemigos de la paz La verdad es que hay que el llamado también a las autoridades a que extremen las medidas y a la comunidad que no se moleste cuando lo requieran las autoridades en un retén así andemos en moto, en carro no nos molestemos si no debemos nada simplemente participemos porque es que el problema es que un hijo de cualquiera de nosotros puede caer en un atentado un atentado que lo pueden perpetrar desde una moto desde un carro una moto sin documentos o con documentos un carro con documentos o sin documentos entonces a las autoridades que extremen las requisas que sean requisas eficientes efectivas que se verifiquen documentos no solamente de los vehículos sino documentos de los conductores para que se haga la trazabilidad y se verifiquen antecedentes o sea hay que entender que estamos en una situación de conflicto una situación de orden público y tenemos que asumir los araucanos que en cualquier momento en un retén nos requieran las autoridades y nos piden los documentos entonces andar con todos los documentos y no molestarnos cuando la autoridad nos requiera por el momento se desconoce que el grupo al margen de la ley cometió el ataque contra la patrulla de la infantería de Marina eso es un tema que están investigando las autoridades ellos están haciendo las pesquisas respectivas para tratar de ubicar el vehículo y saber que el grupo al margen de la ley se atribuye o por lo menos fue el autor de este atentado en las horas de la tarde se realizó un consejo de seguridad para analizar la alteración del orden público en la capital araucana y del orden público y Gracias por ver el video.